Después de ir con Dan Shinkan, nuestros guerreros solo tienen en mente encontrar a ese sujeto extraño que atacó a Freezer, ya que según lo que Whis entiende, este lugar no debería de existir ahora, por lo tanto más que por apoyar a Freezer o a Goku, él está interesado en corregir este desequilibrio. Recuerda que casi todos los días subimos videos a este canal, esperando que si no te quieres perder de este y más material sobre el mundo de Goku, te suscribas, actives la campanita, pero sobre todo me sigas en redes sociales para que nunca te vayas a perder de un estreno de este canal. Links en la descripción. Durante el camino, Vegeta y Goku iban hablando más y más sobre su planeta natal. Vegeta le contaba a Goku sobre su tierra y cómo ésta se trabajaba, además de la cultura que ésta tenía, interesándose más y más sobre todo su pasado y lo mejor de todo, pensando seriamente en de alguna manera conocer a sus padres, ya que según Vegeta, su padre era un hombre muy poderoso. Kakaroto, nuestra familia se ha categorizado por ser violenta, una raza guerrera que no ve parentesco ni amor por los demás, y la que solo conoce la batalla, la sangre y la desesperación. Yo que fui hijo del rey Vegeta, fui la personalización de nuestra familia, no sabiendo cuándo ni cómo cambié, pero sí dándome cuenta que si nuestro destino hubiera sido otro, quizás aún seguiríamos viviendo en nuestro planeta. Al escuchar esto, Goku solo puede imaginar las batallas que estos sujetos tuvieron en su pasado, no pensando en la conquista, sino imaginando cómo sería el haber estado con todos ellos. Mientras esta plática sucedía, Whis se veía callado, no expresaba ninguna palabra, solo seguía su camino, acercándose más al final del universo 7 por el rumbo del norte. Sin embargo, Vegeta lo ha notado, percibe que algo no está bien en él, ya que al notar cómo este sujeto está actuando, seguramente algo terrible está pasando. Mientras tanto, Freezer, que nunca bajaba a la guardia, estaba casi dormido encontrando en su mente, todo eso que para él fue frustrante, llamando la atención de Goku y los demás, pensando que quizás esto que vio Freezer, sea algo que en verdad deben de temer. Sin embargo, conforme todo se veía familiar, el miedo de Freezer era notable, él sabía que ya se estaban acercando a ese lugar, donde toda su tripulación pereció. Finalmente llegan a las coordenadas marcadas, pero no hay nada ahí, preguntando Whis a Freezer, que si en verdad eso pasó o se trata de un juego de los que él sabe hacer. Al momento Freezer reacciona diciendo, señor Whis, espere un momento y lo verá por usted mismo. En ese instante, miles de ki, poderosos, se sienten. Un destello acompañado de una niebla en el espacio, revela un gran planeta de color rojizo. Al instante, los recuerdos de Freezer y Vegeta se unen. Ambos estaban viendo la misma imagen. Ese lugar era muy similar a lo que fue aquel lugar que marcó su destino. El planeta Vegeta. De un momento a otro, Goku se pone en guardia y cuando observa la niebla, logra ver como un hombre de aspecto familiar muestra su silueta desde esa penumbra. Vegeta siente algo familiar que le asusta. Asimismo, Whis eleva su voz diciendo, Muéstrate guerrero, dime tu nombre y qué es lo que quieres. Al instante, miles de siluetas aparecen de la penumbra, incitando a todos a protegerse. Al momento, todos salen del cubo y se dan cuenta de que esa niebla venía acompañada de oxígeno. Freezer está muy raro. Él tiene miedo de lo que está pasando. Algo no muy familiar en él. Lo que denominaba que en verdad, algo malo estaba sucediendo. En ese instante, Whis vuelve a declarar su petición. Muéstrate guerrero, dime qué quieres y cuál es tu nombre. Al momento, el guerrero se acerca un poco al final de la neblina y junto con él, los guerreros que mostraban su silueta también. Escuchándose una voz que decía, ¿Quién soy yo? Soy la desesperación y la muerte. Soy el vengador de los tiempos. Soy el Saiyajin que hará pagar a todos, incluso a los mismísimos dioses. Sorprendiéndose todos al escuchar esto, ya que al decir que este era un Saiyajin, era algo que perturbaba. Logrando que al momento los sujetos que lo acompañaban, comenzaran a salir de la penumbra atacando a Whis y los demás. Mientras que el líder seguía en la oscuridad. Aquellos sujetos se movían muy rápido. Goku y Vegeta que eran sujetos con el nivel cercano a los dioses, les estaba costando bastante el defenderse. Observando los rostros de los sujetos y así Vegeta, volviendo a tener esas memorias de cuando él vivía en el planeta Vegeta. Siendo todos estos rostros familiares que lo dejaban paralizado. Pensando que cómo es posible que esto esté pasando. ¿Cómo pudo ser que ellos estén aquí de vuelta si el planeta fue? Goku voltea hacia donde Vegeta diciendo lo siguiente. ¿Qué te pasa Vegeta? Defiéndete de estos sujetos. Todo eso mientras el príncipe Saiyajin tenía la mirada perdida. Ya que todos aquellos que lo estaban atacando, eran esos que fueron sus hermanos en su momento. Logrando que Vegeta recibiera todos los ataques de ellos. Sufriendo por dentro al darse cuenta que él como su rey, nunca podría haber hecho nada por ellos. Al instante Goku se lanza hacia él, atacando a sus enemigos. Liberando a Vegeta de esto y pidiéndole que reaccione. Lo mismo pasaba con Freezer. Parecía que éste estaba traumado. Era como si las memorias que venían a su mente se presentaran como un karma que se le había llegado la hora. En ese momento Goku lleva a Vegeta con Whis. Creando éste una esfera protectora. Los de todos estos sujetos no podían hacerles nada. Tomando a Freezer protegiéndole de la misma manera. Mientras que Goku enfrentaba a todos. La batalla se extiende. Goku acaba con muchos de ellos pero eran bastantes. Observándolo Vegeta. Mientras que éste grita lo siguiente. Kakaroto. Ellos no son tus enemigos. No vayas a terminar con ellos. Todo esto mientras Goku no podía entender el porqué. Mientras que el sujeto que era líder de los atacantes. Que yacía en la penumbra dice en voz baja. Kakaroto. ¿Eres tú? Comenzando a tocarse la cabeza. Y a quejarse de dolor. Mientras gritaba el nombre de Kakaroto. Logrando que todos se sorprendieran. Reaccionando Whis diciendo lo siguiente. Como pensé. Esto ha pasado. ¿Será acaso que todo esto será una consecuencia del torneo del poder? Al momento todos los guerreros atacan a Goku. Y lo atrapan en medio. Comenzando a sufrir. Mientras que el sujeto de la penumbra seguía diciendo su nombre. Kakaroto. Goku no sabe por qué el sujeto grita su nombre Saiyajin. Pero si sabe que si no hace algo. Podría morir. Dejando atrás las palabras de Vegeta. Que le decía. Que estos no eran sus enemigos. Concentrando su ki en la espalda. Entrando en Super Saiyajin. Lanzando a todo el mundo. Lejos de ahí. Los sujetos al ser lanzados. Hacen lo mismo. Entran en Super Saiyajin. Algo increíble que saca de control a Goku. Luchando contra un grupo de 50 guerreros. En esa fase. La batalla se volvió insostenible. Goku necesitaba ayuda. Y nadie hacía nada. No quería usar todo su poder. Pero la situación lo estaba meritando. En ese momento. Entra en fase 2. Y asimismo la mitad de los guerreros. Hacen lo mismo. Brillando sus colas. Y sus cabellos rubios. Goku no puede creer lo que ve. Estos sujetos. No son solo Saiyajin. Sino que también han logrado. Lo que a él le ha costado mucho. Pensando que si este es el poder de estos sujetos. ¿Cuál será el poder de su líder? De un momento a otro. Goku comienza a gritar y elevar su poder. El espacio se distorsiona. Y comienza a ponerse denso. La gravedad aumenta. Y todo el poder está fluyendo en el cuerpo de Goku. Su cabello comienza a crecer. Mientras que los gritos. Y la fuerza que emana de su ser. Desaparecen la densa bruma. Al instante en que Goku entra en su fase 3. Todo aquello queda limpio. Pero el sujeto. Que ahí estaba. Ya no estaba más. Goku voltea buscándolo para saber su identidad. Cuando de pronto el hombre aparece. Y choca su antebrazo con el de Goku. Quedando frente a frente observándose. Mientras este decía. Kakaroto. Sin más que decir. Esto ha sido todo. Esperando que si te gustó este video. Le puedas dar al botón de me gusta. Lo compartas. Te suscribas. Actives la campanita. Pero sobre todo comentes. ¿Qué te ha parecido el tema? Antes de irte. Te invito a ver los videos. Que dejaré al final de este. Los cuales seguramente te gustarán. Tras haber sido hechos con amor para ti. Ya sabes. ¿Quieres ver la segunda parte? O tercera en este caso. Tú tienes la llave. He sido. Chejarjar Hero. Namaste. Dios. Te bendiga. Un saludo. También. Saludos. Un saludo. Gracias. Un saludo.